... Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 5 de diciembre del 2023. Programa número 41 de Sin Límites edición 2023. Último programa antes del cambio de gobierno, antes de la despedida del gobernador Gerardo Morales después de 8 años de gestión. Este es el último programa. El día domingo se produce el cambio de gobierno. De hecho hoy vamos a estar con el gobernador electo, vamos a hablar con el contador Carlos Zadir. Yo quería hablar un poquitito también de estos 8 años del gobernador Gerardo Morales. En una opinión absolutamente personal, por supuesto, y con la subjetividad que significa esto, a mi entender el mejor gobernador que tuvo la provincia de Jujuy en lo que se refiere a mis conocimientos, mis 65 años de edad. Con una impronta muy especial que nos dejó muchísimas enseñanzas y muchísimas cosas positivas. Sin duda que no se puede opinar de la gestión de Gerardo Morales sin tener una retrospectiva de qué era la provincia de Jujuy en el momento, ¿no es cierto?, en el año 2015, en todo lo que se vivió en ese año antes del 10 de diciembre que asume el gobernador Morales. Es imposible juzgar la gestión de Gerardo Morales si no recordamos perfectamente la provincia que recibe, lo que era Jujuy con Milagros Salas, con este sometimiento que teníamos todos los jujeños a los designios de una Milagros Salas que nos llenó de violencia, que nos hizo vivir una inseguridad permanente. Que nos preguntábamos siempre, ¿es factible, es vivible Jujuy? ¿Se puede? ¿Cómo salimos de esto? Esta pregunta creo que la hablamos un millón de veces. No quiero hacer una comparación porque creo que no cabe la comparación, pero algo parecido sucede ahora, ¿no? Cuando vemos la conflictividad en las calles a nivel país, lo que pasa en Buenos Aires, los movimientos piqueteros, y decir, ¿y cómo se sale de esto? ¿Puede Javier Milagros Salas de esto? Bueno, lo mismo nos preguntábamos los jujeños hace 8 años. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo volvemos una normalidad en un Jujuy, no es cierto, que para juzgarlo a Gerardo Morales y para poder analizarlo es imposible hacer abstracción de eso? De esa provincia que teníamos, ¿sí? Una provincia donde, a ver, nos copaban la calle permanentemente, era difícil llegar al trabajo, se hablaba de usted llega a Jujuy, Uy, de ahí, ¿cómo hace para llegar hasta la capital? Usted llegaba al aeropuerto y tenía tres cortes a San Salvador, la campaña que nos hacían. Salta hacía campaña permanentemente, de ir a Jujuy, no sabe si llega, o sea, si se reservan los hospedajes, porque la gente no puede llegar, el turista no puede transitar. Una milagro sala que nos sometió a todos permanentemente, una violencia permanente. Y en Jujuy que nos hicieron creer que era inviable. Comisarías tomadas, ¿se acuerdan o no? Atrapaban un motochorro en el centro de la ciudad, me acuerdo, una vez llevaron a la seccional número 1 en la calle Arenal y de repente 200 personas tomaban la calle Arenal, tomaban la capital, no se podía nadie mover, nadie podía hacer nada. Ministerios tomados, ¿se acuerdan los hechos de violencia que tenían los ministerios? ¿Se acuerdan del Ministerio de Infraestructura cuando pasó lo que pasó con Lucas y prácticamente el asesinato que sucedió ahí adentro? Bueno, esta violencia que estábamos sometidos los jujeños permanentemente es difícil olvidar. La Casa de Gobierno, ¿se acuerdan? Casi la incendian, todos cantando con la fogata alrededor de la Casa de Gobierno, el salón de la bandera inundado de humo, esta bandera que es el único instrumento patrio, tangible que existe, que teníamos riesgo de que en algún momento le prendan juego. Sí, todo esto vivimos un 11 de diciembre donde de repente la Plaza Belgrano tomada por los piqueteros. Por eso es muy difícil juzgar la gestión de Gerardo Morales si no vamos a recordar en qué forma se recibe la provincia. Lo que era Jujuy hace 8 años, lo que vivíamos permanentemente y las veces que nos preguntábamos, de ahí se tomó la plaza. Y de ahí fue una lucha que o era Gerardo Morales o era Milagro Sala. Si Milagro Sala le torcía el brazo a Gerardo Morales en ese momento, era muy difícil llevar adelante una gestión. Y fue una pulseada que duró hasta el 16 de enero, si usted recuerda. Pero de ahí, del 16 de enero hubo que sostenerla hasta acá. Todo el gobierno de Alberto Fernández hubo que sostenerla. No fue fácil. Las presiones que tuvo el gobierno de Eugenio para liberar a Milagro Sala fueron tremendas y el costo que pagamos, la discriminación que pagamos también fue tremenda. Había que sostener cuestiones como esta. Y generaron un cambio grande. Hubo un cambio muy grande en la gestión de Gerardo Morales. Un cambio, a ver, en los aspectos que hubiera. Cambio en la matriz productiva. Si uno tiene que hablar, a ver, analicemos algunas cuestiones de una matriz productiva que tuvo una escenografía totalmente distinta. El turismo pasó a ser un aspecto fundamental. ¿Turismo? ¿Qué iba a haber turismo antes? ¿Cómo vendíamos Jujuy si vivíamos sitiado? Bueno, esto cambió absolutamente. Yo les recuerdo una sola cosa. Tres hoteles hace 10 años en un radio de cuánto? De 200 metros que se cerraron. El Hotel Palas, en la calle Belgrano. El Hotel Panorama, Belgrano y Patricias Argentina. El Hotel Zoraide, al lado del Club Independiente. Tres. Entonces, hoy estamos en una inercia totalmente distinta. Convenio para la apertura de hoteles cinco estrellas. Se está construyendo la Merian. Se firmó el Hilton, el Alejandro I. Hay otros ejemplos de otra hotelería también, de nivel. La capital jujeña, que siempre decíamos, ¿cómo hacemos para atraer gente a la capital jujeña? Hoy la capital jujeña es el epicentro, ¿no es cierto? De un circuito turístico donde el turista se va hacia acá y puede ir a la quebrada. Cambió radicalmente esa situación. Y para eso mucho tuvo que ver el empezar a vivir en paz, pero también empezaron inversiones de toda índole en la capital jujeña. Repasemos un poco, si quiere, de esta hotelería que estamos hablando, que es un cambio trascendental. Empezamos a tener menos camas hace 10 años. Bueno, hoy estamos hablando de hotelería de nivel que ya se está construyendo y que la estamos empezando a ver. Obras de magnitud que van a darle a la capital jujeña una impronta absolutamente distinta. En estos días se está haciendo una preinauguración, porque no son obras terminadas, tanto de Lola Mora como del Cabildo. Dos obras de mucha magnitud, ambiciosas, que se hacen gran parte de ellas con recursos propios, con un esfuerzo muy grande. Algo que cambió completamente en la provincia de Jujuy. Estos últimos dos años, el 90% de la obra pública ha sido con recursos propios. La Nación nos discriminó absolutamente, no nos dio nada de nada. Hasta en vivienda nos adjudicó 415, nos dio el anticipo financiero y nunca más. Nada, no pudimos construir una vivienda. Pero en nada, la obra que tenemos tan paralizada, llámese Ruta 34, o sea, hemos sido discriminados fuertemente. Bueno, si algo se movió en obra pública, que fue muchísimo en Jujuy, fue con recursos propios. Parece mentira, pero esto cambió. Anuncios del tren de la quebrada, se inaugura el día 7. Yo siempre recuerdo cuando hablábamos con Gerardo Morales del tren de la quebrada. Y siempre dije que era una locura el tren de la quebrada. Y siempre me opuse al tren, no al tren de la quebrada, al tren. Para mí me parecía una utopía imposible, irrealizable. Me acuerdo que el gobernador Morales siempre me dijo lo mismo, tripín lo vamos a hacer. Mi papá era empleado, era ferroviario, y lo vamos a hacer. Y empezaron con esta cuerpeada de ir ex trabajadores a poner durmiente por durmiente, que era como una señal, que era como decir lo vamos a hacer con todo el esfuerzo. Bueno, el día 7 va a empezar a recorrer la vía, este tren turístico, este tren solar, ¿no es cierto?, con 72 pasajeros, dos duplas de 72 cada una. Bueno, van a arrancar con cuatro estaciones que se licitaron, se hicieron a nueva, se ganó la licitación. Yo me acuerdo que fue un estudio de Mendoza y gente de Guguy que ganaron la licitación para hacer una obra acorde, que va a cambiar absolutamente la impronta turística del norte, que vamos a tener una gran obra para mostrar para todo y un gran atractivo turístico, pero que va a potenciar también a los artesanos y a la gente de los lugares, porque la gente va a subir ahí, va a ir parando en las estaciones. Bueno, que tiene un objetivo mucho más integrador en materia de esto. Obras de mucha magnitud, reitero. O sea, Lola Mori y el Cabildo son, el aeropuerto, la finalización del aeropuerto. Es imposible hablar de turismo si no hablas de tener esa infraestructura absolutamente necesaria y de tener más vuelo. Bueno, el aspecto turístico en la provincia de Jujuy cambió radicalmente. Hoy somos jugadores de primer nivel. Hasta cambió el estilo de comunicar en materia de turismo. Hasta las publicidades, hasta la presencia que empezó a tener Jujuy en programas nacionales, bueno, hubo un cambio absoluto en esta materia y hoy Jujuy juega en las ligas mayores en materia de turismo. En materia productiva. O sea, hay un cambio en materia productiva absoluta. Respetando lo que teníamos, ¿no es cierto? Que Jujuy era tabaco, que Jujuy era acero, respetando Jujuy era azúcar, respetando esto, hoy hay una impronta productiva que es realmente totalmente distinta. Hace poquitito, bueno, esta reinauguración del Parque Industrial de Perico, que empieza ahora con todo, que se ampliaron obras de infraestructura y que hoy hay, ¿no es cierto?, más sectaria a disposición de empresas que ya empieza un circuito que vamos hablando de Jujuy en los próximos 20 años. Por supuesto, la zona franca, que tanto se peleó, que pasa a ser una realidad. Y cuando digo tanto se peleó porque empezó allá lejos y hace tiempo con Guillermito Esnope, que ya lleva más de 24 años, que falleció, no, más de 28 años que falleció, en el año 1996 falleció, sí. Y sin embargo, bueno, desde esa época que se viene lidiando y trabajando para que esto sea una realidad, iba a ser un cambio absoluto, digamos, la consolidación de la minería. La minería se ha consolidado en la provincia de Jujuy, tal vez como el litio, como estrella, pero no es Jujuy solamente litio. Ahora, en este marco de consolidación de la minería, ¿sabe qué le reconozco al radicalismo? Que ha sido toda la vida opositor a la minería, nunca ha sido amigo de la minería, pero supo ayornarse a los triunfos, supo entender y supo transformarse en un motorizador de la minería. Hoy creo que Morales está al frente de esto, ha entendido, ¿no es cierto?, este tema y se está trabajando con todo el respeto por el medio ambiente, con todo un sentido, ¿no es cierto?, de respeto ambiental, pero se está trabajando fuertemente y va a ser futuro para Jujuy. Ha potenciado absolutamente Jujuy, no solamente en lo que rinde la minería, sino en el derrame de la minería, que es clave, que nos ha generado una burocracia fuerte, empresario fuerte, que ha tenido un derrame muy grande para las comunidades, para las empresas, para la puna, hoy es la puna rica, la última puna, en los últimos 15 años en la puna se invirtieron más de 2.500 millones de dólares, hoy es la puna rica, antes era la puna que sacaba a la gente de ahí para venir a vivir a Alto Comedero a tratar de cobrar un plan social, hoy es una puna con pleno empleo, o sea, se han tenido que hacer infraestructura, crear ciudades adentro, bueno, este cambio está, la planta solar de Cauchari, cuando empezó, ¿quién la entendía? ¿Cuántas voces ridiculizaron esto? Hasta hoy hay gente, hasta hoy hay gente que sigue escribiendo cosas respecto de que no se va a poder pagar, que no endeudaron el dólar, veo ex legisladores, abogados, veo un montón de gente que escribe sonceras con esto, ¿qué más hay que demostrarle para que esto se sepa que es una realidad? Cauchari 1, 2 y 3 están terminadas, 4 y 5 están firmadas, para esto sabe que Jujuy sacó un bono verde, ¿usted alguna vez pensó que Jujuy podía tener un bono verde? Jujuy era inaccesible, no tenía acceso a ningún mercado de crédito, parecíamos mala palabra, éramos totalmente deficitaria, a la bolsa de Nueva York a sacar un bono verde, impensado, por eso digo, forma parte de los cambios, es muy difícil juzgar la gestión de Gerardo Morales y no poner esto, ¿no es cierto?, en la escena y no poner esto en el ambiente. Las otras plantas solares, hoy se inauguraron 3 pueblos solares, son 8 en total, un pueblo solar es un lugar que tiene 70, 80, 100, 200 habitantes, no más que esto, que tenían energía a través de un grupo electrógeno quemando gasoil y que hoy tienen energía a las 24 horas, o sea, obra en toda la geografía de la provincia, esto también es una impronta que quedó, obra en toda la geografía de la provincia, bueno, en este marco, ¿no es cierto?, de la obra en toda la geografía de la provincia, hoy se inauguraron 8 pueblos solares, también el lanzamiento de plantas solares, 13 plantas solares que nos van a dar 96 megavatios de energía, donde Jujuy no va a vender esta energía como vende con cauchales, sino que la va a utilizar para el propio consumo, lo que vamos a hacer es dejar de comprar y dejar de consumir y generar nuestra propia energía en pequeñas plantas solares distribuidas en la geografía provincial, bueno, estas son las cosas que fueron cambiando, cerca de 100, se habló de hidrógeno verde, hoy lo veo como como un proyecto poco viable, digamos, ha cambiado en el Londres mundial el tema de hidrógeno verde, pero a su vez también esto estaba pensado en la zona de Cauchari utilizando, ¿no es cierto?, el gasoducto, este puna que está ahí que no se utiliza, pero que ahora si se logra la reversión del gasoducto norte y empezamos a traer gas de vaca muerta al norte, se va a poder exportar desde ahí a Chile también y va a poder tener este gasoducto, ¿no es cierto?, un movimiento fuerte también, me parece que esto va a cambiar y va a cambiar fuertemente este tema. Canaba, Canaba era algo, a ver, cuando nació nadie lo entendía, ha sido motivo de un millón de críticas, hoy es una obra modelo, ¿sí?, que todavía tiene mucho por desarrollar y mucho por instalarse y demostrar, digamos, pero la realidad que hoy tiene aceite de cannabis medicinal puesto en todas las farmacias del país con los mejores y los más óptimos de rendimiento, con todos los controles necesarios, con todas las autorizaciones, o sea, se ha hecho una obra de magnitud donde Jujuy ha picado en punta en esto y le lleva ya una ventaja comparativa a todos, bueno, esto se desarrolló en el último tiempo, la reforma judicial, nada de lo que estábamos hablando del tema este de ordenar la provincia y buscar la paz se podía hacer sin una reforma judicial, pero una reforma judicial que generó un cambio muy grande, no solo la aplicación de un cambio de método pasando al método acusatorio, sino también lo que ha generado un esfuerzo económico tremendamente grande, generación de juzgados, se han generado los juzgados de violencia familiar, nuevos cargos, un presupuesto diametralmente opuesto, se trabajó, no es cierto, en el tema de la ciudad judicial que si no hubiera sido por este tema del descubrimiento de este patrimonio arqueológico, hoy ya se estaría trabajando en la ciudad judicial en un lugar nuevo, no es cierto, que es la zona alta de Alto Padilla, el nuevo Alto Padilla, la nueva ciudad, llámele como usted quiera, pero se trabajó también en este tema fuertemente y que si se paró es porque en el futuro hay algo que puede ser muy bueno para Jujuy, podemos tener un patrimonio arqueológico ahí a metros de San Sabore de Jujuy que va a ser también un atractivo turístico fundamental de cara al futuro, la cantidad de obras que se hicieron en materia educativa producto del rendimiento de Cauchari 1, 2 y 3, ¿cuántas escuelas son? El gobernador siempre habla de 258 escuelas, olvídese de eso, olvídese de ese tema, ¿cuántas escuelas ya se inauguraron los jardines maternales? Estamos cerca de las 100, deben ser 80 y pico, fácil, de todas las que ya se terminaron, o sea, son hechos que son una realidad, que han cambiado la impronta educativa absolutamente y no solamente el tema de la escuela, de la conectividad también, de tratar de llevar internet a todos los lugares, ¿no es cierto?, a toda la escuela, pero también tuvo una característica fundamental que fue llegar a toda la provincia, o sea, el aspecto federal que le ha dado a este tipo de obra pública, ¿sí? La cárcel, que va a cambiar algún concepto de cárcel totalmente distinto, ¿sí?, que es para presos de baja peligrosidad, digamos, y va a obligar a todo, se va a redimensionar todo el sistema carcelario, porque se va a poder empezar a sacar también de las comisarías los presos que están y que hay una inseguridad total. El Ministerio de Educación, que se construyó nuevo, este aspecto de descentralización que se está haciendo, ¿no es cierto?, donde el Ministerio de Educación se hace en un barrio, se está trabajando para que el Poder Judicial iba a estar en otro barrio, bueno, los cinco áreas distintas van a estar en otros lugares tratándole de dar a la provincia de Jujuy una impronta distinta en materia de crecimiento en esto. El hecho del Ministerio de Educación puesto en Malvinas ha generado valles recorrerlo y se va a dar cuenta de lo que es alrededor de esto. Tiene bares, confiterías, o sea, le ha dado una vida totalmente distinta, digamos, en distintos barrios, y bueno, esto se va a ir ampliando, el área de deporte irá a parar a Alto Comedero, se está haciendo un polideportivo de característica que Jujuy nunca ha tenido, nunca ha tenido, no hemos sabido en época del kirchnerismo que se han construido polideportivos en canches de todos lados, a Jujuy no llegó nada, no llegó nada, hoy estamos haciendo el primer polideportivo de esta naturaleza y de esta envergadura también en la zona de Alto Comedero, o sea, realmente, obras de todo tipo, el proyecto Girsu, es un proyecto modelo, único en el país, con una producción muy ambiciosa para erradicar los basurares al aire libre, o sea, darle una dimensión a este tema de lo que viene, el mundo que viene es esto, Girsu es modelo en el mundo que viene, con el cuidado del medio ambiente, bueno, todo esto fueron cuestiones que no podemos dejar de pensar cuando analizamos la gestión de un Gerardo Morales que digo, se está yendo cuando, el día domingo se está yendo, nos enseñó a pensar en grande, la verdad Gerardo Morales nos enseñó a pensar en grande, a soñar en grande, grandes proyectos que parecían una locura, que por ahí no le entraba en la cabeza, qué es lo que significa un parque solar a 4.000 metros de altura, qué es, bueno, esto es lo que estamos viendo hoy, la realidad, todo esto por supuesto no hubiera sido posible si no era un Jujuy en orden y en paz, por eso digo, para jugar la gestión de Gerardo Morales es imposible, imposible no irse al inicio, qué es lo que recibía Gerardo Morales, qué era Jujuy en el año 2015, a qué nos tenían sometido en Jujuy en el año 2015, esto es fundamental porque de ahí viene la segunda parte, porque todos dicen sí, pero la personalidad, la personalidad de Gerardo Morales es una personalidad especial, es especial, claro que sí, no es, Gerardo Morales no pasa desaparecido en ningún lado, la gente lo quiere o no lo quiere, es su forma de ser, ahora, ¿se puede ser distinto? ¿se podía llegar en el 2015 a gobernar la provincia de Jujuy y tener un carácter distinto cuando tenía la ciudad tomada, cuando tenía amenaza de todo tipo? ¿se puede ser distinto realmente cuando se llega a esos niveles de poder? ¿se puede manejar las cosas en contenido distinto? Entonces diría, sí, en Jujuy tenemos otros dirigentes que tiene una personalidad distinta, Chuli Jorge, que es alguien que siempre se habló, tiene una personalidad distinta, ahora, honestamente, se lo pregunto, y sin ofender a nadie, tengo una gran amistad con Chuli Jorge, ¿Chuli Jorge hubiera podido gobernar Jujuy en el año 2015 con la plaza tomada y con la milagrosala pintada para la guerra de esta manera? ¿Tiene la personalidad para esto? Nadie es dueño de la verdad en esto, ¿no es cierto? Y nadie tiene la bola mágica, yo creo que no, por eso, cuando juzgamos a Gerardo Morales por esto, no podemos dejar de pensar en lo que se recibió en la provincia que era y en las vicisitudes que tuvo que transcurrir para esto. Gerardo Morales, reitero, no es indiferente a nadie, generó grandes, grandes amores y grandes odios, pero también generó grandes cambios para los jujeños y no lo vamos a olvidar, para mí ha sido el mejor gobernador de la provincia de Jujuy, de la historia de la provincia de Jujuy. Ahora, no vivió un año fácil, cometió errores, cometió errores, o sea, el tema de la reforma constitucional fue un error en la forma que se planteó tal vez, en la forma que se comunicó en los tiempos, no sé, fue un error, generó, le generó un costo político, generó problemas en Jujuy. La forma en que enfrentó el conflicto docente, sí, también la historia con el diario El Lunes dice que fue un error y generó esto y tal vez le generó muchos problemas en materia electoral, ¿no es cierto? Jujuy tuvo que ir a elecciones donde tal vez pagó un costo político por esto. Ahora, ¿en serio vamos a jugar a Gerardo Morales por este tema y no vamos a hacer un análisis de los ocho años? Esto último que pasó va a significar que vamos a pensar que Gerardo Morales no tuvo la extraordinaria gestión que tuvo, estoy seguro que hay gente que lo piensa, que es la menos que lo piensa. No tengo ninguna duda que el momento de juzgarlo a Gerardo Morales va a ser por la cantidad de cosas que nos dejó, la obra que nos dejó y la provincia que nos dejó, la provincia totalmente distinta que es otra cosa. Tuvo un desgaste tremendo de ocho años también y eso en cualquier gestión también se da. El desgaste de Gerardo Morales en ocho años muy intenso, también por supuesto que tienen algo que lo hace llegar al final con una caída en el nivel de aceptación, lo que usted quiera, pero me parece que verlo de otra manera es ser absolutamente injusto. Es una gestión de gobierno con muchísimo logro para mostrar, si Dios quiere antes de fin de año lo vamos a poder conversar con él, me gustaría conversarlo con él en otro ámbito, ya no como el gobernador que está en medio de una gestión lleno de problemas, me gustaría hacer un repaso de estos ocho años que creo que han sido muy buenos ocho años para Jujuy que no han cambiado la impronta absolutamente y no han puesto en una posición de pensar en grande, en un Jujuy que hoy está primero en un montón de cosas, que hoy pelea en las ligas mayores, que hoy es capaz de ir a la feria internacional de turismo, a tener una presencia internacional, que hoy tiene dirigencia y empresarios que pelean a nivel nacional, que hoy tiene en la CAEN, en la Cámara Argentina de la Empresa Minera un jujeño, que hoy empieza, reitero, a jugar en las ligas mayores. Hace ocho años teníamos miedo, hablábamos de un Jujuy imposible de transitar, invivible, había que irse de acá, no sabíamos qué hacer con Milagro Sala, hoy hablamos de otra cosa, tenemos problemas, muchos, muchos sin duda, algunos lo vamos a repasar enseguida con el contador Carlos Zadí, pero esto que nos deja un Jujuy distinto Gerardo Morales, no tengo ninguna duda. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos estamos con con el gobernador electo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, después durante la semana termina de completar el gabinete, digamos, los secretarios, subsecretarios y también seguramente el tema de los organismos descentralizados. ¿Imagina grandes cambios en esto? No, bueno, algunos cambios sí y otros no. En realidad no imaginamos que es una gestión que, bueno, termina acá Gerardo y hay muchas cosas todavía para terminar. Así que en realidad tenemos mucho para trabajar ahí. Y la idea es, digamos, hacer unos cambios donde creemos que hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo, sí la idea es achicar las estructuras, que hay posibilidades de achicar bastante las estructuras que hoy tenemos. Así que en ese sentido sí que estamos trabajando. Ministro de Hacienda seguro que tiene que cambiar porque va a ser gobernador. ¿Ya tiene definido el nombre? No, en realidad estamos justamente, seguramente va a ser alguien del equipo, obvio. Pero bueno, eso lo estamos trabajando y pensando. Uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar, evidentemente, son los recursos nacionales. Hoy hereda un problema con el tema del impuesto a la ganancia, producto, ¿no es cierto?, de este cambio que ha generado Sergio Massa en campaña electoral y que no se cumplió una promesa porque se iba a compensar esto con otros impuestos. ¿En qué estado está esta negociación? Bueno, eso es así, como lo decís, con la modificación del impuesto a la ganancia, eso le quita parte de la coparticipación a todas las provincias. A Jujuy, obviamente, también y en una cifra bastante importante. Y a la vez también, en aquella oportunidad que visitó Salta en una reunión con los gobernadores, el Ministro Massa planteó o propuso la compensación de esto que disminuía la coparticipación por la modificación del impuesto a la ganancia y hacer una modificación enviando, digamos, sumando de nuevo a la Massa coparticipable una parte del impuesto a los débitos y créditos. Eso a lo largo del año no se concretó, finalmente no se concretó hasta acá. Y sí, el gobierno también, el gobierno saliente, ya que se va, comprometió en enviar un proyecto de ley al Congreso para justamente que pase esto, de aprobarse, pasaría parte del impuesto a débito y crédito a la Massa coparticipable y esa redistribución en Naciones y Provincias compensaría aproximadamente el impuesto a la ganancia. No ocurrió, así que en vista de eso, obviamente, nuestro presupuesto para 2024 no tiene contemplados esos recursos. En la medida que si hay tratamiento de la ley, si se aprueba y todo sale, digamos, de esa manera, bueno, habrá que incrementar el presupuesto en esa cifra, pero hoy por hoy no está contemplado. Estamos hablando de 46 mil millones de pesos. Sí, aproximadamente 46 mil millones de pesos, que es una cifra enorme. Es más de una masa salarial. Más, es prácticamente 1,5 de la masa salarial, sí, es mucha plata. Y esto, si no sale, hay que salir a buscar financiamiento, ¿cómo se busca financiamiento? Bueno, no, no, eso va, digamos, esto si no se da, va a complicar la ejecución del presupuesto. Porque el presupuesto tiene una gran parte, sobre todo el presupuesto de la provincia de Jujuy, tiene una gran parte que es la masa salarial, que es pago de haberes de los trabajadores públicos. 71%. Sí, y tiene una gran parte, tiene otra parte que es obra pública, y bueno, el resto viene a ser todo lo que es gasto operativo del Estado. Se puede trabajar sobre los gastos operativos del Estado, tratando de reducirlos, a pesar de que en estos años hemos trabajado mucho sobre eso, igualmente siempre hay alguna posibilidad de hacer algo. Y obviamente la otra parte que tiene que ver, que también es importante, que es obra pública, que probablemente eso puede hacer que se haga más lento o que algunas obras no se concreten. Y para poder ejecutarlo tal como está o tal como tenemos planeado, sí, se podría buscar financiamiento. La otra posibilidad es que algunos de los compromisos que hay de pago de deuda para el año 2024 se puedan refinanciar, digamos, o a lo mejor alguna situación, que eso estamos trabajando ahora todos los gobernadores, de la situación, por ejemplo, de pago de un préstamo que se vencía, el 100% se vence en el 2024, que es un préstamo que tiene que ver con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es por una cuestión de que la ley de este Fondo Fiduciario termina o se vence a los primeros meses del año 2025, entonces esos créditos no se podían otorgar con plazo mayor a eso, o sea, todos tienen vencimiento 2024, la mayoría de las provincias argentinas. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Es justamente que se prorrogue el vencimiento, que se prorrogue esa ley del vencimiento de manera tal que la amortización del mismo, en vez de hacer que caiga todo en un solo año, se pueda distribuir en algunos años para adelante, de manera tal que eso suaviza el monto a pagar y eso obviamente, esa parte del recurso, se pueden aplicar a cumplir a otra parte del presupuesto. ¿Son 20.000 millones eso? Son casi 15.000 millones. En realidad el hecho de... Eso se viene pagando siempre los intereses, lo que pasa es que ahora el capital se vence todo por esta razón que digo de vencimiento de la ley del Fondo Fiduciario, es que todo el capital está en un solo vencimiento en el año, en el año 2024, así que eso podría ser también otra manera de buscar, digamos, de obtener recursos sin salir a tomar préstamos, sino en realidad solo suavizar el pago de las amortizaciones en unos cuantos años y no todo en un solo año. Eso habría que buscar, estamos buscando alternativas, de hecho, la mayoría de las provincias que tienen este compromiso, que son muchos, estamos haciendo gestiones justamente para hacer la prórroga del vencimiento de la ley. Estuvieron reuniéndose ahora los gobernadores de Junto por el Cambio, que son 10, tienen una presencia territorial bastante grande, digamos, y un poder de negociación que también se hace bastante grande, digamos. ¿Qué futuro ve a esto y cómo están trabajando este tema? Bueno, estamos trabajando muy unidos, yo creo que tiene que tener futuro, digamos, porque en realidad las situaciones que pasan en las provincias son bastante similares. Por supuesto que hay unas que aventajan más a otras en todo, porque Santa Fe es una provincia muy importante y por ahí, digamos, a pesar de que tiene similares situaciones, como la puede tener Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Mendoza, que conformamos por ahí, creo que en ese sentido, la que tiene, le lleva una ventaja a las otras nueve es Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires que tiene como una situación siempre distinta, más acomodada. Aparte, sus recursos son casi el 70% de los que necesitan. Tienen muchos más recursos, pero bueno, pero igualmente el resto tenemos muchos inconvenientes similares, así que me parece que, como esto que digo, el tratamiento de la cuestión del impuesto a la ganancia nos toca todo, el tema del fondo fiduciario nos toca a muchas de las provincias, inclusive no solo de Junto por Cambio, también al resto de las provincias. Así que hay como un interés en general, las provincias siempre tienen como intereses comunes en general y que bueno, obviamente hay que, si uno está unido, creo que se hace más fuerza y se puede conseguir los objetivos que se buscan. Así que en ese sentido hay un firme interés de trabajar unidos y sobre todo cuando hay este tipo de objetivos que son comunes. Yo hablaba recién en el mediodía, en el noticiero, de lo que se conoce como el Pacto de Lamba. El Pacto de Lamba es mediante el cual 35 municipios de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires han tenido una actitud privilegiada hasta acá muy grande. Pagan menos luz, pagan menos agua, pagan menos gas, ni qué hablar de los subsidios de transporte, que son tremendamente importantes. Y hablaba de que en esto había hoy gobernadores que estaban quejándose en conjunto donde no había grieta, acá no habría junto por el cambio. Por eso digo, porque ahí la problemática es similar. Es todo. Le diría que a todas las provincias del interior, o sea, probablemente Lamba, Cava, pero después todos los restos, venimos creo que tantos gobernadores, bueno, Gerardo Morales yo creo que todas las veces que podía planteaba la cuestión del subsidio de transporte, creo que todos los gobernadores lo plantean, inclusive se ha dado el caso de que en uno de los debates que participó Esquiaretti como gobernador de Córdoba lo planteó, o sea, que en realidad esto es algo que viene planteando todas las provincias del interior. Ahora, también hay que ver qué va a suceder de aquí para adelante, porque empieza un nuevo gobierno nacional con un nuevo presidente, y que bueno, por ahí no sabemos cuál es la impronta que le va a dar a estas cuestiones, qué va a hacer con estos subsidios, porque bueno, si bien todavía no comenzó su gobierno, habrá que esperar que comience, pero hasta acá se escuchó mucho mensaje que tenía que ver con recortar, con quita de subsidios, bueno, así que hay que ver, ¿no es cierto?, obviamente eso va, puede o no modificar. Nosotros siempre que hemos buscado desde las provincias del interior, nivelar esa asimetría entre lo que recibía AMBA, de lo que reciben las provincias del interior, pero bueno, vamos a ver, ahora empiezo... De hecho, el secretario de Transporte que va a tener, porque no va a haber ministerio, sino secretaría de Transporte, es de Córdoba, y es hombre de Esquiaretti, ¿no? Por eso digo, es un, digamos, un funcionario, fue funcionario, bueno, está siendo ahora funcionario cordobés en la provincia de Córdoba, y que creo que entiende el tema, lo conoce, lo conoce en memoria el tema, sé que participaba de las reuniones nacionales cuando se hacían con todas las provincias, así que en verdad me parece que es como alentador saber que se sienta alguien que entiende el problema, ahora hay que ver cuál es la decisión de política, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que no hubiera aceptado el cargo si la política iría diametralmente opuesta, es decir, meterme ahí para decir, vamos, elimina todo el subsidio, o sea, esto es lo que me parecía pensar que puede ser alentador, ¿no? Bueno, por lo menos creo que lo que es alentador es saber que es un funcionario que entiende la problemática, sabe cuál es, y que seguramente él estuvo hasta acá, digamos, en la otra vereda reclamando por los subsidios, por la igualdad en el reparto de los subsidios, pero bueno, por eso digo, lo que pasa es que va a depender de cuál es la decisión de la política, ¿no? Porque está bien a veces cuando uno escucha información hablando de los subsidios, pero por supuesto, subsidios hay muchísimo, hay de todo tipo, y a lo mejor ahí capaz que empiece una selección, digo, pienso. Sí, lo que pasa es que de repente tenés a ISA, tenés de norte, tenés de sur, que le dan agua y luz nada más que a Lamba, pero lo bancamos ante todo. Bueno, también ahí venimos planteando, ¿no? También desde siempre esta diferencia, las diferencias de los subsidios y los precios que se pagan de las boletas de luz en un lugar y en otro, ¿no? Siempre hemos reclamado que en el interior, Jujuy particularmente, se paga mucho más que lo que puede pagar uno de Lamba. Evidentemente los subsidios se reparten de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso digo, se dice subsidios, hay que ver cuáles, ¿no? Bueno, pero bueno, digo, es alentador saber que va a haber un funcionario nacional que ha vivido la cuestión de la discriminación con los subsidios del transporte. Es tan discrecional, yo leía, la Fundación Mediterránea hizo un trabajo donde los 35 municipios de la provincia de Buenos Aires recibieron en promedio 80.000 pesos en el primer semestre por habitante de subsidios. Pero los otros 100 municipios de la provincia de Buenos Aires, 133 pesos, o sea, es tan discrecional que es la que menos recibió. Bueno, eso es lo que siempre se reclamó, esa discrecionalidad. Y en esa discrecionalidad, obviamente, Jujuy siempre estuvo muy mal. Debe estar nervioso Kicillof con esto, ¿no? Sí, estuvimos en él, sí. Porque fue un gran privilegiado. Sí, bueno, obviamente. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene que estar muy nerviosa porque... Pero bueno. Si la llevan a un marco de equilibrio nada más, tan perjudicado. En el caso de Jujuy, recién hablaste de la obra pública. O sea, te toca recibir una obra pública que ya en gran parte viene ya con compromisos asumidos y que hay que darle una continuidad. O sea, viene en piloto automático porque hay muchas cosas muy importantes que terminar. Sí, sobre todo la obra pública provincial, ¿no? Sí. Que se transforma en el 90%. Sí, en realidad es casi todo. Y todo lo que se hizo porque las obras nacionales, en realidad, que identificaría como tres de las más importantes que tenemos, como es la Ruta 34. ¿Para qué vamos a hablar? Parada. Salvo un tramo que hoy se está trabajando, ¿no? Desde el cuarteadero a la entrada de San Pedro. Tiene la empresa Chediat, que se empezó al último. Sí, exactamente. La empezó no hace mucho. Hay otros dos tramos, que serían del cuarteadero para el lado de Pampa Blanca. Parada. Avanzó un poco, pero se paró. Y tenía otra que iba de la zona del aeropuerto hasta el cuarteadero, que directamente, prácticamente, ni arrancó. Así que, bueno, ahí esa totalmente parada que esperamos que el nuevo gobierno decida terminarla. Lo más lógico sería que se termine. Tenemos una obra de lenosa de agua potable en la zona del ramal. Y tenemos, bueno, el tema de las viviendas, como las tres, digamos, como más importantes. En estos casos, bueno, la 34, prácticamente una sola parte, digamos, en obra, el otro totalmente parado, en el e-book, más allá de la discriminación, en el reparto de cantidad de vivienda, igualmente los pagos están atrasadísimos. Y en el tema también de lenosa, los pagos también vienen muy atrasados. Pero el resto, todas las obras, prácticamente, estas grandes obras que vemos que está haciendo, son con recursos de la provincia. Y obviamente las vamos a terminar, por supuesto. Obviamente que no va a ser fácil, porque estamos hablando de que tenemos para este año una quita de recursos que hay en cuenta de la ganancia importantísima. Bueno, eso va a obligar a ver cómo vamos haciendo, digamos, el trabajo financiero, pero por supuesto que lo vamos a terminar. Hay muchas que están muy cerca, ¿no? Hay muchas que están bastante cerca. La obra del Cabildo tiene un avance importante. El Museo de la Mora tiene un avance importante. Bueno, la cárcel prácticamente ya terminada, inaugurada. El tren también está prácticamente, pueden faltar algunas redeterminaciones de precios a negociar con las empresas, pero sí, las obras están hechas. Por ahí lo que está un poco como más atrasado de la cantidad de obras que se han hecho es el polideportivo, digamos, el centro deportivo que estamos haciendo en Alto Comedero, que está como un poco más atrasado, que eso ha tenido un poco de inconveniente por la provisión de materiales, pero varios de ellos bastante especiales y eso está como un poco más atrasado. Pero después, en general, creo que casi, casi, Gerardo Morales logró esto de que todas estas obras que inició con aquel plan maestro que anunciamos allá por el 17, prácticamente estén terminadas o ahí a punto de terminar. Así que la verdad que en ese sentido vamos a seguir trabajando y vamos a terminar obviamente con recursos propios y como también avanzar con las escuelas, de las cuales hoy prácticamente entre las inauguradas y en ejecución hay 100 escuelas. ¿100 más o menos? Sí, entre las inauguradas y en ejecución. Ya prácticamente son más las inauguradas que las que están ejecutando para cumplir las 100. Vamos a seguir con el proyecto porque, bueno, estos son, tienen recursos que vienen del PROMACE, hay una parte que aporta el gobierno provincial, pero el grueso de esos recursos vienen de la CAF, que es del PROMACE, así que esas obras obviamente también van a seguir. Así que, bueno, tenemos, digamos, expectativa de que el plan de obra continúe y sí que tenemos una buena parte del año que viene terminando todas estas que están ahí cerca. Cauchari 4 y 5, toda esta idea de venida con China y todo, ¿corre algún riesgo? Porque esto está, no falta nada, digamos, ¿cierto? Hay que firmar con el Eximbán y... Digamos, yo entendemos que, digamos, que es correr riesgo. Hoy, hasta acá, Cauchari 1, 2 y 3 se había construido teniendo al gobierno nacional como un garante de la obra, ¿no? De los créditos. De hecho, el tomador del crédito con el Eximbán fue, de una parte, digamos, de lo que usó para Cauchari, el Eximbán, eso lo tomó el gobierno nacional y nos lo va cobrando a medida que paga a través de la coparticipación. Y en el caso, bueno, después la emisión del bono que lo hizo la provincia. En este caso, Cauchari 4 y 5, como en realidad logramos que el Eximbán nos pueda financiar el 100% de la obra, la idea fue hacer un esquema similar vía, digamos, nación. ¿Hasta acá qué es lo que tenemos? Hasta acá tenemos todas las autorizaciones del gobierno nacional, tenemos firmado el contrato y falta, obviamente, la financiación. Falta el dinero que ya lo teníamos como acordado con el Eximbán. ¿Cuál es el tema ahora? El tema es ahora hay que ver, este nuevo gobierno que entra, qué decisión toma respecto de eso. Porque probablemente esté dispuesto, esté de acuerdo en seguir el procedimiento que veníamos marcando o no. Ahora, eso significa que si, bueno, el gobierno no decide o decide no seguir esta vía, bueno, podemos buscar otras alternativas que es hacerlo directamente vía de la provincia o vía de algún tipo de préstamo con el Exim que tenga una mecánica más del tipo comercial, más que con el tema del Estado. ¿Nos favorece el hecho de estar ya funcionando tres etapas? Sí, obviamente que en ese sentido, por eso, el hecho de que estén funcionando ya Cauchari 1, 2 y 3, que estemos cumpliendo estrictamente con todos los compromisos que se han generado, porque recordemos que tanto el bono fue garantizado con el flujo de Cauchari, se viene pagando, cumpliendo con todos los bonistas, cumpliendo con el Exim Bank, así que eso obviamente nos ha dado la posibilidad de que el Exim Bank esté dispuesto a financiar el 100% de la obra. Así que en ese sentido, creemos que la obra, de una manera u otra, el financiamiento va a estar, así que tenemos confianza de que se va a poder lograr los recursos para la construcción, sobre todo pensando que ya a esta altura del año, estos dos préstamos, digamos, el del Exim Bank y el del bono, ya no solo venimos pagando intereses, sino también capital. Así que hoy... Se paga en marzo y septiembre, ¿no? Sí, en marzo y septiembre se paga el bono y en enero y julio se paga el Exim Bank, y hoy, por ejemplo, de los 210 millones que se habían tomado del bono, hoy ya la deuda está en 160, se ha pagado 50 millones de dólares de amortización, ya debemos 160. En el caso del Exim Bank también, de 330 ya estamos, debemos 315, o sea que en este año se ha hecho una amortización más o menos de 75 millones de dólares de esos préstamos, así que vienen bajando los valores de los préstamos que tenemos en dólares como también lo que tenemos en pesos, salvo esto que recién nombraba del fondo fiduciario que es un monto importante, prácticamente ahora cuando finalice el 2024, salvo ese crédito, la provincia va a cerrar sus deudas que tenía históricas, que venían inclusive de gestiones anteriores y algo que tomamos nosotros con el Estado Nacional. Lo último que tomamos fue en la pandemia, en el 2020, que tomamos 2.500 millones, a partir de ahí no tomamos más crédito y al contrario venimos cancelando y de no mediar ningún inconveniente en el 2024, salvo esto del fiduciario que estamos buscando renegociar, todas las otras deudas con el Estado Nacional van a quedar canceladas, deudas que las últimas tomamos nosotros, pero deudas que inclusive venían de gestiones anteriores. Que renegociar no significa hablar de mora, estamos hablando de absolutamente nada. No, no hay nada vencido, justamente estamos como se dice, abriendo el paraguas pensando que probablemente no tengamos la compensación de recursos que estamos buscando, sino ya estamos pensando en que, bueno, evidentemente buscar la manera de correr la amortización, de hacerla más suave. No porque a lo mejor no las podamos pagar, sino porque si volcamos recursos, si logramos esta refinanciación, esa parte de recursos que no hay que pagar, lo aplicamos a otra cosa, probablemente a hacer algunas cosas de obra o a seguir un gato operativo, bueno, a cualquiera otra de las gestiones que pueda hacer el Estado, así que la verdad que la idea es esa. Hoy en el presupuesto que mandaron a la legislatura y que se espera aprobarlo en esta semana, hablamos de casi que los recursos, el 20% son recursos propios, el 80% es la dependencia de Nación aproximadamente. Eso ha mejorado, ¿no? Eso ha mejorado mucho, casi el doble. Sí, veníamos de año, veníamos, si uno va para atrás en los años que hay en Jujuy, por ahí puede encontrar que los recursos propios equivalían al 12%, por ahí al 15%, bueno, y ahora se ha mejorado esa posición. Y el tema de la minería, porque ahora el litio empieza también en un porcentaje distinto y empieza a trabajar distinto, ¿puede impactar también esto? ¿Puede mejorar? La minería en general, digamos, en lo que es recursos propios, recursos de la provincia, la minería impacta entre el 8% y el 10%, es muy importante, toda la minería, porque tenemos, si bien el litio lleva una parte importante en eso, en esos recursos no tributarios que vienen a ser, que aportan a la minería, entre el litio y los otros minerales, el litio lleva más o menos el 75% y el resto un 25%, porque bueno, recordemos que hay plomo, plata, zinc, hay oro, algo de oro, o sea que hay otros minerales y hay varios proyectos más también, así que probablemente... Que ya está cuantificado en el presupuesto 24%, porque viene un 2024 distinto con mucha más exportación en el litio, ¿no? Sí, sí, está cuantificado, pero de todas maneras, de todas maneras, si bien ha hecho una estimación con el 20-24, no nos olvidemos que los montos o los valores que se van a pagar tienen relación con el precio de venta. Entonces, ha ocurrido momentos donde el valor del litio llegó a costar 60 o 70 mil pesos la tonelada, hoy está en el orden... Perdón, dólares la tonelada. Hoy está en el orden de los 15 mil dólares, entre un rango entre 15 mil y 20 mil la tonelada, o sea, eso obviamente modifica el valor de la regalía, pero creemos que, digamos, probablemente esos valores que hoy ya, probablemente en el 20-24, no sean tan altos, digamos, probablemente se compensen con más toneladas exportadas o vendidas, porque, bueno, ya Exar empezó este año a producir y seguramente el año que viene va a estar en su capacidad para exportar. Así que tenemos confianza de que la minería va a aportar una buena parte de recursos. Hubo en estos últimos tiempos anuncios de cadenas hoteleras muy importantes, digamos, no solamente lo que se está haciendo en Alamerian, bueno, se habló del Hilton, se habló del Alejandro I, que firmó un acuerdo reciente, se llamó a una iniciativa privada en el I, que también, para ver si hay, que cuando uno llama es porque, bueno, hay gente que por lo menos está dando vuelta y puede estar interesada. ¿Hay una impronta especial en el tema turismo? Sí, bueno, te escuchaba en tu resumen, al inicio del programa, y que has hecho un muy buen raconto de muchas de las cosas en las que más esfuerzo hemos puesto. Se han hecho muchísimas cosas, pero me parece que has marcado algunas cosas donde el gobierno en estos últimos, bueno, casi ocho años ha puesto un esfuerzo muy grande, y uno es el turismo. Hemos comenzado con el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto nuevo. Y todo lo que hemos trabajado en la comunicación, empezando obviamente por la situación de paz y esa tranquilidad para el turismo, para el turista, de poder llegar a Jujú y ver nuestra naturaleza, intercambiar con nuestra gente, con nuestra cultura, y entrar y salir, ¿no? Sin problemas, sabiendo que muchos años antes no era tan sencillo esto, y eso en realidad atentaba mucho contra el turismo. Creo que hoy eso ha cambiado de una manera diametralmente opuesta. Y hoy hay un gran esfuerzo por avanzar con el tema, y sobre todo también porque no hace mucho hemos modificado nuestra ley para que vengan inversores, empresarios, a establecerse en Jujuy, donde, bueno, tenemos beneficios de la eximisión del 100% de impuestos, devolución de impuestos a la ganancia, devolución de parte de las contribuciones patronales, y eso en la gastronomía es una de las actividades que está incluida en esa ley. Así que me parece que también tiene que ver con esto, y este interés que ha despertado Jujuy como provincia receptora de turismo en el orden mundial, inclusive, ¿no? Nacional y mundial. Así que por eso creo que hay un gran interés por cadenas hoteleras, por empresarios que deciden establecerse en Jujuy. La verdad que estamos muy felices de que pase eso. Y bueno, ni hablar de la potencia que va tomando todavía más nuestra quebrada de Humahuaca con el tren que ya es una realidad, ya estuvo recorriendo las vías de la quebrada. Así que la verdad que en ese sentido creo que Jujuy tiene un gran potencial y la idea es, por supuesto, seguir apostando a eso, seguir promocionando Jujuy. Tiene un gran mérito el gobernador Morales, un montón de cosas a las que me ha hablado, ¿no? Pero en el tren yo debo reconocer que he visto poco, cabeza dura como... Realmente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ha sido una obra maravillosa. Y no sé, devolverle a Jujuy el tren y sobre todo en la quebrada con los paisajes que tiene, la verdad que es... Me impactó mucho ver ese pequeño viaje inaugural que hicieron ustedes con la gente del lugar. Sí, sí. Ahora digo que no solo es un orgullo jujeño, hacia afuera también, porque quiero contarles que hoy, hoy por hoy, a pesar de que ya se han hecho las primeras pruebas, ya hay mucha gente, mucho periodismo, mucha gente de otras partes del país preguntando por el tren, cómo es, haciendo notas respecto del tren. Y creo que hay algún interés para, en otras partes del país, hacer algo parecido. La verdad que eso nos pone muy orgullosos. La verdad que además... Va a ser un atractivo grande. Sí, además, bueno, obviamente está muy en línea con lo que Gerardo viene planteando desde que inició la gestión, que tiene que ver con el cuidado del planeta, tiene que ver con esta transición energética, que tiene, tanto tiene que ver con lo que hablamos de, bueno, de la energía solar, del litio como mineral. Con un juicio y verde, como lo planteamos después de un momento. Con un juicio y verde, como lo planteó Gerardo varias veces, así que muchas veces, así que la verdad que en ese sentido va en línea con esta idea y en ese sentido creo que ha sido un visionario ha tenido esta idea, porque en realidad ha sido de los primeros gobernadores a hablar, que se puso a hablar y no solo a hablar, sino a concretar obras como Cauchari, como la energía solar y que hoy vemos que en otros lugares del país también se está trabajando e intentando. Ha visto cosas que a nosotros nos costó entenderlas al principio, nos costó mucho entenderlas. La verdad que en ese sentido, bueno, todo, y en el turismo, recién nombraba el aeropuerto, pero lo que va a ser el Museo Lola Mora, que ya es una obra premiada en el mundo y eso que todavía no se terminó, bueno, el cabildo, tantas cosas que se han hecho en ese sentido, así que la verdad que me parece que también el hecho de que se instalen hotelerías, sobre todo en San Salvador, tiene que ver con la, creo que con lo que ya están viendo estos empresarios, lo que va a significar Lola Mora, lo que significa el cabildo. La nocturnidad de Jujuy, que era siempre una cosa apagada. El otro día transitaba la calle Ramírez Velasco, invito a la gente que lo vea, ahí al 500, pero hay cuatro restaurantes nuevos instalados en la calle Ramírez Velasco. Pasé y no podía creer, digo, ¿en qué momento se ha hecho esto? Creo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Cómo ha cambiado la situación de Jujuy respecto al turismo nacional e internacional, hoy tenemos una cantidad de turistas, de visitantes muy impresionantes, además de hecho, cuando uno va al aeropuerto y ve los aviones, prácticamente van y vuelven todos llenos, mucho turismo, y la verdad que Jujuy ya merecería un par de vuelos más. Un par de vuelos más. Carlos, es difícil preguntarte algo de qué visión tiene de cara al futuro en un gobierno nacional porque creo que estamos todos desorientados. Yo miraba, digo, un ministro del interior que habla del dólar, nunca me imaginé que esto podía pasar, digamos, o sea, Guillermo Franco hablando en dólares 600, 650, o sea, hoy creo que hay un desorden que nos tiene a todos desconcertados, no te pregunto nada de esto, pero, bueno, evidentemente... Sí, yo la verdad que creo que nos tiene desconcertados, también preocupados por las cosas que uno escuchó que se dijeron en las campañas, ¿no? La campaña se ha dicho tantas cosas y uno piensa qué ocurrirá realmente, qué de eso se concretará o qué no, porque, primero, no es lo mismo estar en campaña que sentarse a gobernar. Cuando uno se sienta, tiene un panorama, hay presiones de todos lados, sabe que tiene que tomar medidas que afectan a la gente, así que la verdad que eso no es sencillo de hacer. Y, por otro lado, también tiene la limitante de que es un gobierno que no cuenta con números ni en diputados ni en senadores, con lo cual, obviamente, va a tener que tener ahí un trabajo para ver de todas las leyes que se puedan mandar, cuáles pueden salir y cómo salen. Así que, en verdad, creo que hoy sería muy aventurado plantear cuestiones porque hay que esperar, sobre todo, viendo que se han dicho algunas cosas en la campaña y que aún hay, antes de asumir, ya se está pensando y modificarlo, ya quedaron guardados. Así que yo creo que hay que esperar. En función de eso, se anuncia también un paquete de medidas, de leyes, un gran paquete de leyes. Bueno, por eso habrá que ver y creo que ahí está la importancia de los gobernadores de estar unidos para ver que efectivamente hay una gran cantidad de medidas que se puedan o no tomar, qué repercusión pueden o no tomar, tratando de que, obviamente, eso no implique problemas futuros para las provincias. Pero bueno, yo creo que en ese sentido va a haber que esperar. Carlos Adel, desde ya los deseo de éxito. Muchísimas gracias. Para Asunción, en el domingo empieza una nueva etapa, que si bien es cierto, nos acostumbramos todos a verte y hablar con vos de cuestiones de gestión, pero bueno, ahora empieza una gestión distinta del gobernador, ya te deseamos lo mejor. Muy amable, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, a las 14 horas, ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos.